Envenenar 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 ¿A qué esperas? Sabes que no tengo solución Solo un tonto bendiga tus besos, la noche en un callejón Pero mira, llega el momento en que mis manos se casan de temer Esperando que llegues pronto, que no siempre solo pude llorar ¡Nena! Es tu ser fin ¡Nena! Tendré que morir ¡Nena! Es tu loco de andar, que busco que la vida nunca me va a pozar ¡Nena! Es tu ser fin Pero mira, llega el momento en que mis manos se casan de temer Esperando que llegues pronto, que no siempre solo pude llorar ¡Nena! Es tu ser fin ¡Nena! Es tu ser fin ¡Nena! Es tu ser fin ¡Nena! 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 ¡Gracias!